Hola comunidad Enkashispich, ¿qué tal? Nuevamente, el día de hoy vamos a aprender acerca de las aves. Empezamos por Anka o Hushu. Anka se dice al águila real. Vamos con Akaka. Akaka se dice paukar. Vamos con Cheña. Cheña se dice al jilguero americano. Vamos con Chinchis. Chinchis o Cheña también se dice al jilguero andino. Chipi. Chuchi o Wishpa decimos al pollito. Vamos con Chivilu o Chihuacu. Se dice al torto o cuervo maicero. Vamos con Churishja. Churishja o pájaro tejero. Chulja se dice al periquito. Chusej o mochuelo. Esta ave es conocida porque hace un ruido muy espantadizo. Vamos con Ikaka. Es semejante al mochuelo, simplemente que varía el color más andino. Kontur o cóndor. Vamos con Kulkush o tortolita peruana. Vamos con el animalito que todos conocemos. El kakash. El kakash o el gallo. Al gallo también se dice utulu. Ahora vamos con el Likli. El Likli es una ave de la puna. Muy hermosa en realidad. Vamos con Lirlish. Lirlish es el ave sentinela. Ahora vamos con Olej o guardacaballos. Tenemos también Parihuana. Es una especie de garza o flamenco. Y por último tenemos Alpaca paca. Más conocido como Lechuza o más conocido como Chaxa. Bueno querida comunidad, hemos finalizado y aprendido acerca de las aves. Suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre las aves restantes. Nos vemos.